La seguridad de tu familia. Vigilancia automatizada. Presenta. Muy buen día, buen provecho a quien ya esté desayunando. Espero que ya se haya tranquilizado los ánimos, porque se me alborotaron ya mucho las redes con respecto a la presión atmosférica. Quiero iniciar con ese dato, porque lo que va desde 2021 es la presión atmosférica más elevada que hemos tenido. Lo más que hemos llegado es 1031 milibares. No lo digo para que nos alarmemos, lo digo para que, pues, si consulta a su médico, tome medidas preventivas, atención con esto, 1034 milibares nuevamente le paso la información. Y ahora sí, vamos a tener, pues, un fin de semana frío, fresco, y pareciera que ya se compone un poquito el domingo, pero el lunes llega otro frente frío. Sí, pero mientras vemos eso, vamos a ver el termómetro mínimo y máximo de toda la República Mexicana, iniciando con el noroeste, allá en Tijuana, en la península de Baja California. Tienen una mínima de 8 grados centígrados, máxima a gusto de 20. Allá no nos está afectando ningún sistema, ¿eh? Allá sí son normales. De los 13 a los 22 para La Paz, ya cruzando este lado, en Ciudad Juárez, de los menos 5 a una máxima de 15 grados centígrados. En la Sultana del Norte, 0 grados amanecen hoy, y la máxima será de 15 grados centígrados. Suárez Potosí, de 1 grado a los 18. También en la Ciudad de México, a gusto, ¿eh? Ellos no han padecido nada. Mañanas y noches frescas que ya se han disfrutado, pero un sol bastante radiante por la tarde, de los 5 a los 24 para la Ciudad de México, máxima de 29 para Guadalajara, de 23 para Querétaro, de los 2 a los 20 para Zacatecas, y en Cuernavaca, de los 11 a los 25 grados centígrados. Suroeste y Península de Yucateca, en Oaxaca, de los 6 a los 22. Villahermosa, Mérida, precipitaciones a partir de ahorita ya. De hecho, desde la madrugada tenían lluvias ya en Villahermosa, máxima de 23, máxima de 24 en Mérida, máxima de 25 en Cancún, Tuxra Gutiérrez, de los 16 a los 23 grados centígrados. Ahora sí. ¡Tarán! Veamos dónde anda el Frente Frío número 36. Ya se encuentra bifaccionado, que significa que se cortó, se partió en dos, y hay una parte que va abriéndose hacia allá, el Mar Caribe, saliendo del Golfo de México, allá en el Océano Atlántico, y otro que se encuentra semistacionario, debilitado en proceso de total disipación. O sea, la segunda parte que está de este lado, ahí en el Golfo de México, en el litoral de Veracruz, todavía ligeramente Tamaulipas, hay una gran masa de aire polar que está abarcando gran parte del norte, noreste, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, con mañanas y noches bastante frescas. ¿Y qué pasa siempre después del evento de norte que tuvimos ayer? Toda la tarde viene la masa de aire, lo que lo compone, que lo impulsa, que es lo que está generando el termómetro tan bajo con el que amanecimos hoy viernes, que te quiero viernes, evento de norte hacia el Golfo, H-Muentehuantepec, puertos cerrados a todo tipo de embarcación de manera preventiva, porque el oleaje está elevado, y pues atención con esto. Tenemos también, mejor me voy de este lado, una línea vaguada, convergencia débil, no implica mucho cambio, que en las zonas altas va a estar desarrollando nubosidad, incrementando la probabilidad de lluvias ligeras, hasta ahí. Y me preguntan también, ya están muy activos en redes sociales hoy, qué bárbaros. Me preguntaron, Marcela, ¿por qué siempre la sensación térmica se va muy abajo si ahora no llovió en la madrugada? Pues pongan atención, estamos rodeados de agua, estamos en la ciudad, en el top 5, la número 2, para ser más claros, de las ciudades más húmedas del mundo. Siempre la sensación térmica para nosotros va a ser menor, aunque sea un grado, pero va a ser menor. Y en esta ocasión, pues ya, ya estuvo marcado el 9, tenemos sensación térmica de 5, abríguese bien, no dejen las mascotas afuera, por favor, no se agacho, se los va a dejar afuera, bien cubiertos, con su respectivo suéter, ahí yo tengo una mascota chiquita, ahí moché un calcetín, vámonos. 9 grados centígrados, sensación de 5, máxima solo de entre 14 y 15, con un cielo mayormente cubierto de nubosidad, pero con baja probabilidad de lluvias, entre un 20 a un 30% solamente, visibilidad, 16 kilómetros, humedad 69%, nubosidad 64%, viento todavía componente norte, nubosidad de 24 kilómetros por hora, rachas de 35 kilómetros por hora, a 40, preciosa mosérica elevatísima, en el 2033 milibares, en el 2033 mil 34, por favor, toma medidas preventivas con respecto a esto, ya, último vez que se lo digo, ya no voy a dar lata, mis redes sociales, para que me sigan, me pregunten, me sigan diciendo, todo con respecto al pronóstico del tiempo, o algo más, aquí está, arroba marsegunda, Facebook, Twitter, Instagram, y un poquillo de TikTok, no se vaya ni se duerma, y mucho más no le cambia, está presente bien, continuamos con más, aquí, en las noticias. Por la seguridad de tu familia, vigilancia automatizada, presentó,